Bueno, señor Reyero, usted nos ha hablado del informe de gerentes y directores de servicios sociales que todos y todas aquí hemos leído y hemos basado una parte de nuestras intervenciones o en general trabajamos mucho con él, pero claro que son sus ejes, como que usted firmó el pacto social que nos presentaron, el pacto social por el sistema público de servicios sociales que nos presentaron a todos los partidos la legislatura pasada. O sea, lo firmó el PP, así no está bien, me parece bien que asuma lo que firmó, pero para que el PP lo firmara tuvo que ser un pacto de muy mínimos, entonces bueno, decir ahora, esos son mis ejes, se queda muy corto, lo firmamos, porque para que lo firmara el PP y llegara a unos mínimos compromisos, pues tuvieron que bajar mucho sus intenciones primeras. Mire, usted habla mucho del tercer sector y quería decirle, que no me ha dado tiempo de decirlo en la anterior intervención, que lo que tenemos aquí en el sector de la dependencia y en el sector de las residencias son ya fondos de inversión, grandes fondos de inversión ocupándose ya de la mayoría de la atención a dependencia y las residencias. Y eso no va a ser fácil de levantar después de años y años de gobiernos del PP que tienen deudas con muchos de estos fondos de inversión, con algunos empresarios, etc. O sea, no es el tercer sector, son fondos buitre o fondos de inversión. También quería decirle respecto a la cuestión de los niños, de los menores extranjeros no acompañados y de la situación de hortaleza, que, en fin, hay una cosa que usted tiene que hacer urgentemente y es un poco, se lo digo sin, es una forma de hablar, ¿no? Déjese de pactos, que hay partidos con los que usted no va a poder pactar nada en esta legislatura. Déjese de pactos y ponga ya plazas, aumente las plazas. Al final, todo es una cuestión de presupuesto y ahí usted tiene poco que hacer. Y luego, respecto a la intervención de la señora del PP, que nos ha vuelto a dar cifras, mire, las cifras de la macroeconomía no miden el bienestar social, usted puede dar todas las cifras de riqueza que quiera, pero las mismas cifras nos dicen que somos un ejemplo de desigualdad, que somos un ejemplo, entre comillas, de exclusión social, etc. Si la riqueza se distribuye mal, pues esas cifras, lo único que nos demuestran, es que son muy injustas. Somos la comunidad con menor gasto por habitante de todo el Estado y esa cifra no hay quien lo mueva. Y bueno, otra vez me han vuelto a decir lo mismo del empleo, del mantra ese de que la mejor manera de luchar contra la desigualdad y contra la pobreza es crear empleo. Ya le he dicho que no y ya lo dicen todos los informes. El empleo ya no es una garantía de bienestar social, de dignidad. No lo era en el siglo XIX, cuando se podían trabajar mil horas y trabajar muy duramente y no se ganaba ni para comer. Parece que lo solucionamos un poco en el siglo XX y estamos volviendo a cifras de pobres con trabajo y con empleo del siglo XIX. Cifras propias del siglo XIX en esta comunidad del siglo XXI. Así que creo que no es para estar orgullosos.